Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo va ese proceso de, no sé si era gripe o qué era así, o ganas de vacación? Porque a veces hay síntomas de vacación también, ¿verdad? A mí me dan, no sé si es usted, pero a mí me dan a veces síntomas de vacación. Sí, pero ahí sí. Fue tos nada más. Ah, fue tos. Ah, pues ya está. Estábamos preocupados. Le íbamos a mandar el kit, ¿verdad? Ya de un solo para los cinco días. Bien. Marja, hoy sí, miren, hasta he practicado. Marja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí lista para aprender. Eso, eso, gracias. La disposición es importante y eso es una de las cosas. Vamos a estar hablando con un equipo. Si no hay una disposición, no hay una actitud, pues acá puedo estar tirando manzanas hacia arriba, ¿verdad? Hacerle muecas y todo. No sirve de nada, ¿verdad? Disposición es una buena actitud para el aprendizaje. Cuando estamos conscientes de que la parte formativa no es opcional, sino vital, entonces cambia nuestro punto de vista. Y cuando relacionamos lo real con algo pragmático, pragmático, pues indudablemente el pragmatismo de algo fundamentado, de algo sistematizado, nos lleva a un contexto, nos lleva a ver realidades diferentes, pero podemos aplicarlas de esa manera. Esta noche, los planes de carrera y desarrollo profesional es el tema que tenemos. Indudablemente, para esto hay que hablar de un modelo, es un modelo, pues de repente de avanzada, a mí me encanta, ¿verdad? Y me sonrío porque cuando hablo del modelo de avanzada es porque yo pertenezco a un movimiento que se llama Escuela Nueva. El movimiento Escuela Nueva es el movimiento que se creó a través de la ruptura del 2008, en donde cambia completamente todo lo que está escrito, lo que se vive. 2008 es cuando hubo la crisis, empezó con la crisis inmobiliaria, es una crisis mundial, al igual como la pandemia, ¿verdad? Después de la pandemia hay otro movimiento. Pero Escuela Nueva tiene fundamento teórico, tiene fundamento credencial, tiene fundamento Princeton, Boston University, en este caso Universidad Internacional de Andalucía, Complutense, Incae, todos en este caso reconocen Escuela Nueva. ¿Qué es Escuela Nueva? La Escuela Nueva es algo que nos trae a la realidad, a los contextos más cercanos, en el caso de Latinoamérica, los contextos más cercanos de la realidad de lo que estamos viviendo. porque de repente no es que esté en contra de los principios anteriores, al contrario, nos forman, nos fortalecen y todo nos va a ayudar. Pero es importante abrir una puerta y poder explorar diferentes alternativas, que eso se llama innovación, ¿verdad? Es innovación, por cierto, por ahí le vamos a mandar una invitación. Creo que sería bueno, ¿verdad? En el otro curso vamos a rifar una o dos entradas, o quizás tres entradas porque ustedes son bastante este equipo. Nosotros hacemos algo que se llama Design Innovation Summit. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es un encuentro, ¿verdad? De diseño e innovación. No es para diseñar algo gráfico, sino que traemos empresas de diferentes partes del mundo, vienen de cuatro partes, y nos vienen a mostrar a través de una conferencia, pero a través de talleres, qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Este año ha tocado lo que es todo el proceso, bueno, uno de los tres procesos, todo lo que es el proceso de fabricación, ¿verdad? De cartón comprimido, ¿verdad? Es una de las facetas. El otro es cómo es tan inclusivo a la tecnología, ¿verdad? Yo estaré el próximo año en Monterrey participando. Por cierto, va a ser genial, pero este lo vamos a tener en el mes de octubre. La tarjeta vale 500 dólares, ¿verdad? Dura toda una semana, ¿verdad? Estamos en un hotel, pero podemos rifar, ¿verdad? Tenemos dos cooperantes que nos están apoyando. Son cooperantes regionales. Y no, no, a nadie no se lo... Y están cobrando, no, no. Vamos a rifar las tarjetas, ¿verdad? Creo que en el próximo yo esperaría. Solo estamos ajustando, ¿verdad? El alemán que viene se está poniendo así un poco los moños en los costos, pero ya tenemos a un chino, muy bueno, bueno. Tenemos a un canadiense, excelente. Vamos a ver procesos. Y tenemos a alguien que le puede interesar a usted claramente referencial, que es, en este caso, un danés que habla y se desarrolla por todo lo que es el mundo sobre los procesos de talento humano y desarrollo personal y profesional. Es increíble, ¿verdad? Trae lo último. Entonces, vamos a ver, tal vez nos queda, ya para ese tiempo tengamos tarjetas y todo, ¿verdad? Es un proyecto muy bonito. Bueno, mientras ya están todos, ¿verdad? Estamos conectados y gracias a los que hacen el esfuerzo y estábamos dando espacio. Las ocho con seis minutos todavía están sumándose. Esta noche veremos un tema desde una óptica claramente establecida. Estamos combinando casos, pero necesitamos tener fundamento. Y cuando mencionaba lo del modelo progresivo es porque es un modelo de avanzada, es un modelo pragmático, es un modelo valorativo sobre lo fundamental y de perspectiva comparada, ¿verdad? La perspectiva comparada es una teoría pragmática que únicamente se basa en ver una realidad y ver otra, comparamos y vemos qué elementos son los que nos hacen falta. Por ejemplo, en la parte formativa salvadoreña, nos hace falta mucho la parte de conciencia en el área de capacitación. Pero nos hace falta mucho. El día de mañana yo estoy con un equipo temprano de costarricenses, ¿verdad? Ticos, ¿verdad? Estaremos en este caso hablando sobre un proyecto virtual. Ellos no lo tienen. Nosotros sí lo vamos a tener. Entonces ellos vienen, nos van a visitar y vamos a estar estableciendo. ¿Por qué les comento esto? Porque lo que vamos a ver el día de ahora, hoy sí ya tenemos casi un 90% de la asistencia, estaba esperando eso. Porque el modelo que vemos ahora es un modelo progresivo y el modelo progresivo tiene que ver con eso, con innovación. La parte innovadora es parte fundamental del desarrollo. Y en ese mapa es que nos vamos a fundir. Suplicarle siempre que su cámara es parte del requisito de estar acá. Indudablemente apelar siempre a su conciencia de poder participar, ¿verdad? Al momento que pasemos lista. Trato de ser muy breve, muy conciso. Solo he robado siete minutitos, ¿verdad? Esperando a algunos que estaban volando, ¿verdad? En Boeing 767, ¿verdad? Llegando a sus casas directo, ¿verdad? No como los aviones rusos que se caen, ¿verdad? O aviones americanos también que se caen, ¿verdad? Sino en forma directa y segura. Ya veo algunos que están, en este caso, fresquitos. Y gracias a Dios, muy bien. Si usted, en este caso, busca una razón por la cual estar en esta facilitación, fuera más que suficiente ver sus manos y sus pies y saber que está íntegro y que usted forma parte de un grupo selecto que se forma a esta hora y que usted no está en un hospital, sino todo lo contrario, está en su casa. Y eso es motivante para cualquiera, ¿verdad? Es un amigo que es facilitador. Este día tuvo una crisis y le diagnosticaron hace dos, tres horas, me decían. Sus riñones están completamente muertos, ¿verdad? Muertos. Impacta mucho, pero a veces es necesario decir realidades para estar agradecido y motivarnos. La parte formativa es motivarnos. Y él, indudablemente, está un poco más grande, ¿verdad? Está muy grandote ya, pero, indudablemente, a él le hemos mandado un abrazo. Va a ser un proceso duro, pero con Dios todo se puede. Ya tenemos gran parte de las personas. Suplicarle sus cámaras. Siempre hay una supervisión y eso nos interesa. Déjeme, entonces, de una sola vez, irnos a nuestra presentación de planes de carrera y desarrollo profesional. Solo quiero hacer un acuse directamente. Los planes de carrera y desarrollo profesional que veremos acá no tienen un acuse directamente con la parte académica formal, universitaria, de educación media, sino que es un enfoque directamente, como diría Vicente Leñero. Es una estructura volcada hacia el ser. Hacia el ser de trabajo, hacia el ser de direccionamiento, hacia el ser gerencial, hacia el ser. No es, en este caso, una estructura no vinculativa, si es vinculativa, sino una estructura, en este caso, posicionada especialmente para eso. Planes de carrera y desarrollo profesional. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a conocer los planes de carrera, una propuesta, ¿verdad? Vamos a fundamentarlo y luego vemos el modelo. Y vamos a describir el modelo, las etapas. Le van a interesar las etapas. Porque si usted no efectúa un plan de carrera y el desarrollo profesional de su gente con un modelo, entonces usted no va a saber a qué apostarle. ¿Por qué fracasan las formaciones y capacitaciones? Porque la empresa no tiene un modelo. Los modelos me permiten saber cuál es el flujo que va a tener, cómo inicia, cómo finaliza, qué es el resultado que voy a esperar. Por eso la competencia que hoy vamos a perseguir es la mínima. Identificar los planes de carrera y desarrollo profesional a través de este modelo progresivo. Y se le llama progresivo porque es un modelo de escuela nueva. Es un modelo establecido de acuerdo a realidades y contextos actuales. Y eso permite tener un refresh un poco más creciente. Déjeme un poco tener el fundamento de qué es lo que le llamaremos planes de carrera y desarrollo profesional. En la parte formativa directamente del trabajador, le llamaremos a los programas que se diseñan para guiar y facilitar el crecimiento y la progresión de los empleados dentro de una organización. Es decir, el crecimiento y progresión están sumamente ligados a esa particularidad de enfoques. Ya nos mirábamos un poco los enfoques de metodologías prácticas, ¿verdad?, que debemos ocupar. Nosotros hemos estado utilizando el enfoque, en este caso, el que estamos viendo ahorita, un enfoque de un modelo, un enfoque de un estudio de caso, un enfoque directamente de principios. Es decir, ver cómo en determinado momento poder presentar desarrollo y crecimiento es determinante. Los planes se centran en identificar, primero, aspiraciones. Y esto es básico. Si no sé cuáles son las aspiraciones que tiene el empleado, estoy muerto. Sin aspiraciones no hay sueños. La particularidad de la aspiración es saber si la persona quiere hacer carrera con nosotros. No creo que una persona vaya a querer estar por 40 años recibiendo 450 dólares. No lo creo. Hay que tener aspiraciones. Y las habilidades de los empleados. Es decir, ¿qué habilidad puedo...? Alguien me puede decir, si yo quisiera estar uno entre mil, pero hay aspiraciones. Y luego proporcionar oportunidades. La oportunidad es algo. El recurso para ayudar y alcanzar las metas a largo plazo es importante. Por ejemplo, tiene que ver con la parte personal y profesional. Personal, todas aquellas habilidades muy propias. Lo profesional es la tecnificación que yo puedo generar directamente a través de una experticia o una competencia. Y, indudablemente, vamos a tratar de promocionar el esfuerzo, promocionar y cultivar un ambiente en los empleados para desarrollar sus habilidades y asumir un desafío. ¿Qué es un desafío? Algo que en el horizonte me permite a mí saber que si ese desafío, ese nivel, esa grada, diría Carter, esa grada, puedo superarla, entonces yo tendré claramente resultados diferentes. Si no supero ese desafío, entonces tendré igual o peores resultados. La penetración, decíamos en una clase anterior, la penetración y el impacto son dos cosas diferentes. Puedo impactar en un momento, pero quiero saber hasta dónde se alojó la idea. Eso es parte de la habilidad que yo debo de asumir como parte del desafío. Déjeme, entonces, dentro de este plan de desarrollo profesional, este plan de carrera, presentarle el siguiente modelo progresivo. Recuerdo que el modelo progresivo es un modelo, en este caso, de contextos actuales que nos permite en determinado momento generar, precisar, reducir, reducir en este caso aquellos elementos que se vuelven dañinos y que se vuelven muy coercivos. La palabra en inglés sería trend, ¿verdad? No encuentro la traducción directamente, pero es aquello que de repente se va deteriorando poco a poco. Entonces, el modelo progresivo nos va a permitir hacer un refresh. Significa que lo que aprendo en este momento va a tener visión de futuro. Por ejemplo, el modelo se basa en la evaluación de habilidades y aspiraciones. Cuando estoy hablando de esta primera etapa, primer paso del modelo, estoy hablando que esta fase es en donde se realizan evaluaciones de las habilidades actuales de los empleados, los logros, las aspiraciones, y cómo en determinado momento me permito establecer el diálogo que está cerrando cada una de las premisas que ellos tienen. Entonces, tengo que tener un diálogo establecido individualmente con los intereses, con los objetivos a corto plazo, con las aspiraciones profesionales, y eso me va a permitir establecer un vínculo directo sobre lo que yo debería de proponer en toda la incidencia de habilidades técnicas, competencias blandas, roles en el futuro. Por ejemplo, deberíamos capacitar no para la emergencia que hay en este momento, sino fundamentar un plan de carrera, ese es el modelo progresivo, de qué es lo que me puede servir como base para seguir creciendo y desarrollándome. Esto implica diálogos con la gente, esto implica diálogos directamente con los supervisores, con los gerentes, y recoger esos datos para saber qué sería lo que en determinado momento me permitiría yo establecer. ¿Sabe que una evaluación de las habilidades y aspiraciones tiene que estar presente la parte tecnológica? Aunque usted me diga, pero la gente que está conmigo es operativa. Debería de tener un apéndice directamente de lo que es la parte tecnológica. Debería de tener claramente un apéndice de qué es lo que ellos aspiran. Usted tendrá un mapa claramente de la aspiración propia y profesional. Y cuando hablo de profesional no estoy hablando, y ya lo dijimos anteriormente, no se refiere a un título. En El Salvador vivimos una calentura de titulitis, ¿verdad? Algunos nos lo exigen por los contextos en los cuales nos relacionamos. Yo estoy relacionado a un ambiente académico en un tercio del tiempo semanal. Indudablemente me piden, en este caso, que tenga un título especializado, ¿verdad? Y lo que sea. Pero cuando hablamos, en este caso, de habilidades y aspiraciones en la parte operativa, debería estar, sí, ciertamente, la parte académica. No la vamos a dejar. Pero la parte de diálogos individuales, en donde yo pueda recoger claramente qué es la aspiración. Y le voy a poner un caso muy práctico. Son 58 personas que tenemos en este momento en la empresa. Y a todos ellos, cada seis meses, hacemos una valoración de las habilidades y aspiraciones que tienen. Para nosotros es importante los idiomas, no porque sea una academia directamente, sino porque en determinado momento nosotros tenemos clientes que nos exigen a veces. Tengo alrededor de 15 personas que hablan entre inglés, el idioma natal de ellos y el español. Entonces, hay un poco de los tres, ¿verdad? Esas habilidades, me dice Douglas, llevan congruencia o se pueden elegir la evaluación para llevarla. Esta es una prueba diagnóstica que se debe de desarrollar sobre lo que existe y sobre la proyección que la empresa quiere tener. Significa que las aspiraciones y habilidades tienen que tener un encadenamiento directamente sobre la identidad. Es decir, tengo que ver cuál es el ideario que tiene la empresa. Y sobre esa es que yo diseño el instrumento para poder hacer la entrevista, para poder hacer las encuestas, para poder hacer, en este caso, el checklist, ¿verdad? Directamente de aquellas que son precisas. Pero sí debe haber una congruencia directamente sobre la identidad de la empresa, la misión y visión, el ideario que tiene, y cómo la empresa en determinado momento forma su identidad. Por ejemplo, a mí me interesa que la gente que yo tengo a mi cargo se forme a nivel de un segundo o tercer idioma. Hay un compromiso claro de nuestra empresa para poderle ayudar a hacerlo. Toda vez que el compromiso sea mutuo, ¿verdad? Un establecimiento de Stephen Covey, un ganar-ganar, ¿verdad? Un ganar-ganar. Creo que el Covey era muy claro en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Hay que un ganar-ganar. Tú te comprometes conmigo, pero también la empresa te va a apoyar directamente, ¿verdad? Te va a apoyar no solo en el tiempo, no únicamente le vamos a echar porra. Vamos, tú puedes, tú puedes. Sí, pero los 120 dólares mensuales, ¿quién los va a cubrir? ¿Verdad? Porque hay empresas que de repente dicen, cuenta con nuestro apoyo. ¿Va a haber alguna beca? No, no, pero nuestro apoyo lo tiene. Pues entonces, ¿y el tiempo? ¿Verdad? Es una... Alguien me diría, eso es el deber ser, Marvin. La realidad es otro. Bueno, estamos en esta tierra para cambiar realidades que no deberían ser. Deber ser. Le cuento que Costa Rica ha amenorado la cantidad de días laborales. No sé si usted ya se dio cuenta. No sé si usted... Chile ya amenoró. Y están haciendo pruebas claramente de que entre mayor se dedica a las personas, a la etapa formativa, la etapa de descanso, la etapa de familia, es mucho más productiva. Le soy bien honesto. Ya lo está haciendo Costa Rica. Chile lo tiene ya. Paraguay, en este caso, lo está impulsando. Ya no se diga, en este caso, los países de Europa. Algunos lo han tomado. Entonces, contestándola al colega, tiene que estar orientado y encadenado. No podemos hacer nada si no está en el mismo rumbo de lo que la empresa quiere. La gran pregunta que de repente nacerá es, ¿cómo hago un diagnóstico de habilidades? Hay gente que puede decir, yo quiero ser capitán de la marina. Sí, pero si no tienen ninguna relación. Tiene que estar encadenado con la virtud. Por ejemplo, si es una empresa de servicios, habría que ver si la persona que está en una área y que tiene algunas habilidades, podría, en este caso, escalar sobre lo que es atención. Yo conozco y me he dado siempre la tarea, cuando voy a alguna empresa, de recomendar, por ejemplo, a gente que está en la vigilancia directamente para un proceso de atención al cliente. Gente que quizás, en la parte de educación formal, no ha avanzado mucho, pero sabe mucho cómo tratarlo a uno cuando llega. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Permítame, en este momento, y es una persona que si usted ve que lleva una maleta, lleva algo, permítame un segundito, yo le acompaño, ¿verdad? Indudablemente tenemos la otra contraparte. Yo estoy en la puerta, ¿verdad? Bueno, fíjese que vengo a ver a la gerencia general, regálame un segundito, cierra la puerta y me deja ahí. Entonces, hay que saber valorar cuál es la identidad de la empresa. Y sobre eso, entonces, hago la evaluación de habilidades y aspiraciones. Y veo en qué área. Esto me va a permitir, aunque lo íbamos a decir más adelante, me va a permitir, en este caso, tomar decisiones sobre qué es lo que hay, qué es lo que falta y cuál es el proyectivo de lo que debería yo de proponer. Eso me lleva al punto número dos del modelo. Hay que definir un objetivo de la carrera. Cuando yo ya veo las habilidades, aspiraciones, tengo lo que la empresa necesita, entonces, con base a esa evaluación, puedo definir objetivos claros, alcanzables de cada empleado, en su parte formativa, por ejemplo, los elementos técnicos, qué tipo de competencias necesitamos, qué tipo de habilidades necesitamos, qué tipo de estrategias metodológicas necesitamos, la adquisición de nuevos elementos proyectivos en habilidades. Por ejemplo, la habilidad técnica. La habilidad técnica tiene un impacto claramente sobre la técnica de espejo. Cuando establecemos un objetivo de carrera, ¿qué es la técnica de espejo? Que alguien de otra parte, que no sea de nuestro país, nos explique a través de una videoconferencia cómo ellos lo hacen. Eso tiene un impacto, y eso, en este caso, es una técnica de espejo, claramente, y esto nos va a permitir saber si vamos a incluir ascensos, si vamos a adquirir, en este caso, los roles, cómo va a funcionar. Yo acabo de estar dando una capacitación del área de ventas en una, bueno, es una de las cadenas más fuertes del país, ¿verdad?, en ferretería. Y ellos tienen como política que todos deben de comenzar desde bodega para poder llegar a los otros niveles. No lo sabían. Y ellos tienen esa estandarización. Y hablaba con el gerente general, con el dueño, y me decía, nuestro programa de ascensos está ligado al número de horas que la persona realiza en el año sobre capacitación de atención al cliente, sobre capacitación de inteligencia emocional. Yo me quedé, en este caso, un poco expectante, porque en eso van a adquirir, en este caso, nuevas habilidades, van a descubrir si hay un departamento que hace falta. Por ejemplo, el de seguimiento, de mejora continua. Hay departamentos que no lo dan y lo que hacen es que lo haga talento humano. El problema es que el talento humano con solo la planilla que tiene o con solo el otro seguimiento es más que suficiente. El diseño de planes individuales, en este caso, MacArthur diría, los planes individuales tienen que ser, en este caso, de desarrollo y crecimiento. Es decir, se crean planes de desarrollo personalizados para cada empleado, pero no es con nombre y apellido, sino de acuerdo a las funciones que tienen. Es decir, planes que contengan los pasos y recursos necesarios. Por ejemplo, la parte operativa se crean específicamente para el operario, se crean específicamente para el itinerante, se crean específicamente para el que tiene la parte productiva y eso nos va a permitir el diseño de un plan específicamente para personal, quizás, cuando decimos personalizados, no es que va a llevar su nombre, va a llevar la función, va a llevar el rol, va a llevar la obligación, va a llegar la estructura, la recompensa, que más adelante lo vamos a ver y sobre eso podemos montar proyectos especiales como, por ejemplo, un proyecto que se está montando en este momento junto con este servidor, lo estamos montando para los empleados de la pesca. Me dicen que no se escucha. me escribe por acá Wendy, me dice que nos, ¿está bien el audio? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Fuerte y claro. Ok, perfecto, perfecto, gracias, gracias, pero tengan la confianza ahí de poder en este caso, ahora ya, ah, ok. los planes en este caso individuales hay que tener cuidado porque los planes individuales no es por nombre, si no son personalizados de acuerdo a funciones, a áreas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte administrativa tiene mucho que ver. Casi siempre la parte de la, de la gente que trabaja como recepcionistas, ¿verdad? Y hablo hombres y mujeres porque está ahora muy, muy de boga en eso, tiene que tener un plan de desarrollo equilibrado sobre asignaciones que le permitan tener habilidades requeridas, como por ejemplo, tolerancia, ¿verdad? Ante la adversidad, ¿qué es eso? Es algo que nosotros siempre repetimos, hay gente que tiene un cálculo preciso cuando usted va a hacer el cambio de ir a almorzar, no sé si a usted le pasa, pero tiene un, tiene que tener tolerancia para, alguien me dice, pero está violentando mis derechos, pues vea cuál es la idiosincrasia de la empresa, vea qué es lo que el reglamento determina, no puedo darle una fórmula determinada, pero sí le puedo decir que va a permitir que habilidades que se requieran pueda estar ahí, por ejemplo, persona, cliente, dominante, hostil, tiene que saber que cuando llega donde está la primera cara visible, tiene que tener habilidades de manejo de emociones, porque de lo contrario el dominante hostil se va, siempre va a salirse de los niveles y va a tener que en este caso transmitir, alguien me decía la vez pasada que debería, que debería incluir estos planes, deberían incluir siempre elementos que le permitan ver hacia el futuro, por ejemplo, formaciones claras en las funciones que realizan, pero que éstas puedan transformarse en el inmediato, por ejemplo, si estamos hablando de la gente que tiene que ver con la parte administrativa, debería de haber una migración, y creo que todos lo tienen, entre la parte mecánica a la digital, pero ahora en la parte digital, hoy he escuchado a una empresa, van a pasar a la parte de inteligencia artificial y lo van a pasar por los software que van a comprar sobre el manejo, entonces van a estar en dos años, van a estar en un ambiente completo directamente, eso le permite a que usted pueda desarrollar un plan de desarrollo personal directamente vinculado con la función, la creación de un entorno de aprendizaje, no me vaya a malinterpretar, como diría Juan Bosco, yo soy un exaluno salesiano, pero decía que el entorno educa, y ciertamente el entorno educa, las organizaciones deben fomentar un entorno de aprendizaje continuo y de colaboración, debemos propiciarlo, por ejemplo, normalmente cuando un empresario me dice quiero una capacitación para que la gente sepa que debe de cambiar su manera de pensar, bueno, empecemos primero con la sensibilización y comencemos primero con una política, ¿cómo así? Cambiemos en este caso el MP3 que las capacitaciones y formaciones es una pérdida de tiempo, cambiemos eso primero como política, establezcámosla como ya como un programa permanente y el aprendizaje continuo y de colaboración va a ser parte de esto, esto puede involucrar diferentes programas de capacitación interna, asignación de mentores, promoción, la mentoría inversa, las personas que tienen, ¿por qué se tienen que sentir abatidas y afligidas personas que en este caso sobrepasan los 60 años si son gente que realmente deberíamos de cuidarla y deberíamos en este caso de converger directamente si es la parte tecnológica donde está la fragilidad aunque yo no lo puedo poner como una variable en el entorno de aprendizaje como una variable sostenida mis padres tienen 80 años y manejan muy bien redes sociales manejan muy bien software es un médico retirado y tiene una experticia claramente sobre todo lo tecnológico por lo mismo he visto otras personas que no es una variable sostenida probablemente sea una variable continua pero no sostenida esto significa que hay que asignar mentores hay que generar una promoción de participación de la comunidad de profesionales que están hay que pedirle a la gente mire normalmente siempre 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 y voy a abrir un poco los conductos de lo que utilizo en las herramientas no existe una creación de entorno de aprendizaje si no hay un diagnóstico que me diga quién quiere estudiar qué es lo que quiere estudiar cómo quiere estudiar y para qué quiere estudiar si eso me da un diagnóstico me puedo yo enfrentar a tener un operativo que quiere migrar para la parte administrativa o todo lo contrario puedo tener un administrativo que está estudiando una ingeniería y quiere migrar para la parte de producción o tengo todo lo contrario tengo una persona que es una secretaria pero que tiene en este caso el deseo de formarse técnicamente para formar parte del equipo de atención al cliente en donde de repente va a necesitar habilidades muy precisas entonces el grupo el grupo que yo puedo obtener un diagnóstico son de todos estos para la creación de un entorno de aprendizaje necesito un diagnóstico los diagnósticos si ustedes ven van paso a paso tengo que tener por ejemplo pregunta de ley que siempre hago donde realizan las actividades formativas y escucho frases como la siguiente tenemos por ahí un cuartito guardado verdad y ahí la realizamos pero escucho respuestas como lo siguiente tenemos un salón muy habilitado pero no quiero que sea en el salón quiero que la gente sepa que la empresa quiere invertir wow cuando escucho eso entonces la creación de un entorno de aprendizaje es propicio usted me dice no es la variable nominal que siempre está no pero pero es parte hay empresarios que si les parece la gente ha llegado a los valores que quiere y hay que tener un monitoreo y ajuste que es el quinto paso el progreso de cada empleado hay que monitorearlo como es posible que alguien que hace bien las cosas por cinco años no se le pueda premiar yo tengo que saber yo conozco en este momento a un colega bueno colega digo yo porque él es el dueño de una empresa que él tiene en este caso a un conserje lo tiene hace diez años y no le ha subido el salario si usted conociera yo lo quiero ese señor quisiera que trabajara conmigo no es posible que el empleado no tenga en este caso un monitoreo y un ajuste constante esencial para mantener el plan de carrera ese señor ese señor fácilmente siendo un conserje fácilmente puede pasar a ser un administrativo con una formación adecuada técnica verdad y que podría ser una persona rápidamente convertirla en un mentor sobre realidades de conciencia de identidad él da todo por la empresa aun cuando gane el mínimo le digo cuando fue el último ajuste no es que bueno don fulanito por respeto eso nos da origen a las oportunidades de desarrollo hay rotación de personal porque las oportunidades de desarrollo son muy pocas y deberíamos de tener claro que la organización debe proporcionar oportunidades reales de crecimiento como proyectos desafiantes asignaciones transversales como la expansión bueno nosotros en este momento para el 2024 tenemos un proyecto de expansión para Guatemala y para Honduras verdad dos mercados en este caso apetecibles esto nos va a enriquecer que la gente que está acá ya está formada porque no puede formar parte si quieren ellos emigrar como directores en este caso de país eso es lo que nosotros estamos soñando alguien me dice pero tendrá los recursos buena pregunta pero las oportunidades de desarrollo deben estar presentes esto no solo nos va a enriquecer sino que también agrega un valor a la empresa la gente no se quiere ir la gente no se quiere ir cuando sabe que va a haber crecimiento y ustedes lo saben muy bien hemos vivido eso y eso pasa por un reconocimiento y recompensa y no solamente nos referimos a la parte económica sino reconocer el esfuerzo de gente que llega a la hora que se va después de la hora el empleado a veces necesita que tengamos un programa y una carrera en donde se le dé un estímulo claramente y se diseñe un curso especializado para ese tipo de personas por ejemplo hay gente que quizás está en las empresas y su escolaridad es muy baja pero eso no significa que no pueda recibir un curso tecnificado sobre el uso de equipo informático sobre el uso de equipo de impresoras de fotocopiadoras y esto le da un valor agregado usted no sabe lo importante que es reconocer en público algo o alguien a través de programas y si usted lo sabe muy bien si no vea las grandes cadenas el empleado del mes ahí está la foto digo wow ok el reconocimiento y la recompensa a su esfuerzo debe estar visualmente en los planes de carrera si usted hace esta cantidad de horas y llega a los niveles que pide hay en este caso una recompensa y por supuesto el fomento de la cultura debería ser un valor central es decir seguir alentando a la gente que tenga su crecimiento ok con una asistencia ahora que agradezco enormemente superamos los 31 personas verdad que agradezco a pesar de la tormenta que algunos me están informando en mensajes directos que están cayendo en sus casas me gustaría al momento que estoy pasando lista escucharlos a cada uno de ustedes verdad en este caso Douglas Hernández con qué se queda Douglas buenas noches bueno me quedo con leí cada una de las columnas que usted colocó las tres son muy interesantes pero me llama mucho la atención la última donde menciona que la corporación debería de promocionar y proporcionar oportunidades reales obviamente con la aspiración de cada colaborador bajo lo que usted mencionó teniendo conociendo las aspiraciones de cada uno de ellos por individual pero me llama la atención las asignaciones transversales que usted mencionó pueden ser asignaciones temporales pero que puedan desarrollarse en esas nuevas áreas para ver cómo se desempeñan en dicha función lo que con lo que me quedo también en el primer en el primer en el primer cuadro de la primera columna perdón me llamó mucho la atención que al final decía trabajar sobre las habilidades blandas siento que hoy día es tan necesario tan vital en cada corporación trabajar con eso porque bueno por ejemplo conozco dos casos muy puntuales de dos amistades una que la gerente general le preguntó él era operario en una en una empresa manufacturera y le dijo que cuáles eran sus aspiraciones y le dijo la verdad mis aspiraciones es quedarme dentro de la empresa toda mi vida y llegar a tener el puesto que usted tiene wow y se lo dijo así abiertamente y todos los compañeros se le quedaron viendo porque lo dijo abiertamente y en el año dos mil diecisiete dieciocho perdón lo ascendió a asistente de gerencia general porque vio las capacidades de él y el manejo en las habilidades blandas cuando él vio que bueno la gerente vio que con muchas tenía muchas destrezas para el manejo de las habilidades blandas lo que otros compañeros algunos temperamentales otros que que se quejaban por todo otros que no lograban controlar sus emociones siento que la corporación si quiere colaboradores de éxito tiene que dar oportunidades para desarrollar en mi comentario excelente Douglas y quiero poner dos casos para que puedan anclarse a las participaciones de los demás dos programas que nosotros impulsamos a nivel quizás les puede interesar dos programas que impulsamos a nivel de carrera para el área administrativa totalmente es cuando se les ponen metas y los logran verdad por ejemplo si son 20 personas y logran esto la empresa normalmente les da en este caso los días viernes si solo trabajan de lunes a viernes y solo trabajan hasta el día viernes les da la oportunidad que la tarde siempre de los últimos dos viernes del mes se lo puedan tomar se dice pues sí por ejemplo estoy hablando de gente que va a preparar planillas verdad gente que realmente asume grandes grandes rubros verdad y alguien me decía pero esa gente se va a perder claro que no está estimulada llegan a los niveles y tengo cuatro empresas que están con esos con esos programas o la gente que trabaja hasta el día sábado y el día sábado en este caso ese personal se queda en este caso descansando estoy hablando a nivel administrativo a nivel operativo tiene mucho que ver los incentivos me quedo por ahí pero para también en este caso decir que las habilidades blandas son importantes el trabajo en equipo es fundamental y eso es en este caso un craso error no abordarlo Marja ¿con qué se queda? bueno pues la verdad que con todos los pasos del modelo que acaba de dar pero me llama la atención bueno los planes de desarrollo ¿cómo podría tener yo un plan de desarrollo con por ejemplo con mis operarios de costura siento que es como como bien difícil pero cómo puede hacer para siempre mantenerlos motivados usted habla de bonos sí pero como la mayoría de ellos tienen un nivel de estudio usted sabe como de tercero cuarto grado ¿verdad? ellos tienen un bono por meta obviamente si no la alcanzan no tienen no tienen bonos y recibimos quejas en el buzón ahora ya ni bonos no dan ni horas extras ¿verdad? y cómo hacerles el comprender de que eso no es una obligación otorgarlo es que se gana por un mérito y tenemos ese proyecto ahorita porque no lo tenemos en la empresa realmente lo del desarrollo de planes de carrera ¿verdad? entonces eso para mí me está sirviendo de base para poder aplicarle Mayra yo en este caso le puedo proporcionar un programa que nosotros tenemos que se llama mérito por bono y el bono no siempre es la parte económica ¿verdad? nosotros tenemos un programa dos empresas lo tienen y ¿sabe qué curioso es? que es con profesionales y uno de los bonos bueno tiene cuatro cosas el bono uno de los bonos es que salen redes sociales salen en website ¿verdad? en este caso los logros que estas personas han alcanzado y por supuesto hay cosas tan tan pequeñas que son símbolos muy propios de las empresas hacen un protocolo que eso lo establecimos para otorgarles algo muy propio de la empresa ¿verdad? indudablemente lleva ahí una canastita y algunas otras cosas pero el reconocimiento al trabajo de repente sé que de repente puede variar de carrera en carrera de operación en operación dependiendo del puesto estoy en este momento hablando de un grupo de ingenieros ¿verdad? que de repente su salario ojo el salario de ellos no sobrepasa los 650 dólares y trabajan a través de un bono y me atrevo a decir que en tres meses quizás lo logran una vez pero ese reconocimiento en la parte en la parte profesional lo medimos nosotros antes de la pandemia y después de la pandemia lo hemos medido y es gratificante en gran manera para el profesional para que en este caso preguntar yo le voy a ser muy honesto de acuerdo a la experiencia si pregunta a la gente le va a decir que siempre quiere plata eso eso es así eso es así pero si si hace una pregunta inducida sobre aquellas cosas que la empresa ha pasado por alto le aseguro que va a salir un abanico enorme de cosas y que no tiene plata porque normalmente usted sabe que cuando a uno lo contratan le dicen mire si está viendo el bono pero no tenemos presupuesto no sé si es común para para algunos de acá ¿verdad? no hay presupuesto quisiéramos entonces la parte creativa le voy a dar en este caso y voy a hacer muy honesto yo descubro mucho más platicando con la gente qué es lo que quisiera apartando lo económico y a veces en un diálogo en una comidita me he sentado con ellos y el escucharles a ellos permite de repente saber algunas cosas indudablemente es mucho más factible que se abran con un extraño que con quien tienen a la par todos los días eso es un elemento estratégico ¿verdad? porque probablemente le digo al que está inmediato no me lo va a decir pero la exploración es muy lucrativa se lo dejo por ahí ¿verdad? como un insumo ¿verdad? como un insumo Mayra Guadalupe Ábalos gracias Mayra gracias buenas noches compañeros y licenciados yo me quedo con la oportunidad de desarrollo y fomento de la cultura de desarrollo para mí es muy importante que las empresas inviertan en esto en los empleados ya que el permitirles que los empleados se desarrollen pues son más productivos en sus áreas de trabajo se sienten comprometidos con la empresa e incentivados y de hecho pues hay una mejora continua en el área de trabajo el empoderar a los colaboradores es de mucha importancia ya que se sienten identificados con la institución y obviamente pues hay este un mejor desarrollo y la empresa tiende a alcanzar las metas que es el objetivo de toda empresa e institución ¿verdad? con eso me quedo licenciado excelente de Guadalupe yo creo que es importante decir que a veces cada empresa tiene una identidad muy propia ¿verdad? y alguien me recuerdo que llegué a una jefatura de recursos humanos y van a trasladarse a talento humano ahora es una migración no solo de nombre ¿verdad? y me dijo que bonito lo que usted está diciendo pero acá es otra realidad yo dije ¿de verdad? le dije entonces lo que anoté en mi teléfono le dije sensibilización al departamento de talento humano porque si la gente que va a estar al frente no cree en el proyecto si no ve que es una posibilidad ¿cómo va a creer la otra gente? si los primeros que deben creer que pueden cambiar las cosas aunque cuando sea de noche y toda noche tiene su día es la primera parte cuando el dueño de la empresa me dijo ¿con quién comenzamos? talento humano le dije ¿de verdad? me dijo pero si ellos lo han pedido para el operativo tenemos que comenzar con ellos ellos tienen que estar convencidos que aun cuando no haya recursos aun cuando esté lloviendo aun cuando de repente se hayan despedido 10, 15 personas esas personas tienen que tener una carrera en donde la parte la parte exponencial de motivación tiene que salir tiene que salir déjenme el permiso ahí ya voy a revisarlo si verdad si marcó o no marcó yo sentado verdad viendo y esperando entonces venga usted venga venga ah comunicación interesante dejo por ahí algunos insumos que son importantes porque exigimos a la parte operativa pero usted ¿cómo se llama? usted yo conozco una empresa que la de talento humano tiene 20 años de estar ahí son 380 empleados y ella conoce los nombres de todos de todos le digo mire y esta persona ah le es fulano de tal vive en tal par wow yo le digo al gerente no la deje ir esa señora conoce todo y no necesitamos hacer en este caso un diagnóstico tan grande y mire y qué es lo y es por qué viene tal ah es que tiene tres hijos los pasa dejando y siempre pero se va tarde porque los hijos wow Gladys del Carmen ¿con qué se queda? Buenas noches este yo me quedo con los diseños de planes individuales creo yo que lo que usted decía en esta cuestión de planes de carrera creo de que la empresa tiene que invertir realmente en el desarrollo del del empleado porque creo que es motivante para uno el poder decir que lo que uno está haciendo está bien y que lo motiven a que lo haga mejor entonces creo yo que eso me quedo con eso de que tenemos que motivarnos nosotros mismos primero para que después la empresa nos motive nosotros a seguir adelante y a desarrollarnos personalmente con eso me quedo y son claves y comparto una tercer año de la empresa que su servidor tenía bueno tengo ¿verdad? tenía porque migramos de 28 a 54 personas en términos de año y medio ¿verdad? en esa migración unos me dijeron mire nos gustaría que teniéramos además del bono un incentivo más yo le dije perfecto ¿qué le gustaría un incentivo? y empezaron a salir un montón de de cosas pero lo que más sobresalió es que todos querían un teléfono nuevo usted dice pero un teléfono nuevo hay que hacer una alianza entonces le digo yo ¿ustedes quieren un teléfono? sí queremos un teléfono nuevo ok si alcanzamos la meta que yo coloco cada seis meses estamos cambiando el teléfono hacemos una alianza con una telefónica y hay que hacer una inversión indudablemente dependía de mí y pasamos en año y medio de tener una cantidad o sea duplicamos porque la cartera de clientes creció indudablemente me ha quedado a mí el compromiso y es ya política que el teléfono está con ellos usted me dice ¿cómo hace? pues es una inversión es un costo es una inversión ¿duele? duele ¿que hay que invertir? sí pero tengo la garantía que si ellos no logran los niveles y eso es aparte del bono no logran los niveles que ellos se han comprometido saben que no hay teléfono saben que el plan en este caso no se les sigue pagando y me interesaría saber en este caso ¿cómo alimentan? en este caso la motivación algunos pero me quedo con tres personas más Ingrid Yesenia Peraza ¿con qué se queda Ingrid? Ingrid Yesenia Buenas noches licenciado Buenas noches Fíjense que mi compañera salgó mal de salud y ella había puesto un mensaje que estaba mal yo voy a dar mi opinión este yo siento que eso que estamos hablando de las habilidades blandas muchas personas lo tienen por de menos o piensan que ya uno nace desarrollado con esas habilidades ¿verdad? entonces este yo una vez tomé un curso y yo no sabía de qué se trataba o sea yo había escuchado habilidades blandas pero no sabía de qué se trataba entonces es uno lo que usted decía al inicio del curso el autoconocimiento este el autobúsqueda porque aunque seamos nosotros y pensamos que nosotros sabemos cómo somos realmente no sabemos el potencial que tenemos dentro si no pudimos esas habilidades en las empresas es igual si uno este no tiene bien definido lo que es este y la relación interpersonal con los compañeros de trabajo es bien difícil que uno pueda llegar a tener oportunidades si uno no se abre como persona es bien difícil que uno no logre oportunidades y tampoco este que la empresa pueda ver el potencial que uno tiene esto en el caso ¿verdad? que sea una persona relativamente nueva en el trabajo y a veces usted tiene habilidades tiene las competencias tiene el conocimiento y si usted no tiene bien pulidas sus habilidades blandas no se desarrolla plenamente porque muchas veces los compañeros de trabajo de igual manera este uno como dice se hace el ciego ¿verdad? siempre ve el potencial de las personas y muchas veces por el miedo a que me quiten mi puesto no me no me no me ayudan a desarrollarme o sea hay personas que a veces le ven el potencial a uno y no le dan la oportunidad o sea es de ser bien empáticos y tener bien clarecidamente quiénes somos y cómo somos porque este si tenemos esa duda de que él va a ser mejor que mí y me va a quitar el puesto yo lo que siempre he dicho en los trabajos que he llegado que si una persona viene a apoyar a mi grupo y si viene a aliviarme la carga de trabajo bienvenido yo le voy a enseñar lo más que pueda porque es lo que me va a fortalecer mi equipo me va a ayudar a mí y se va a ayudar el mismo solamente mi experiencia ok y yo quiero terminar con esto con una tarea pequeña para todos que el día de mañana será una clase totalmente diferente porque le escucharé a cada uno de ustedes cuál es la aspiración personal que usted tiene cuál es la aspiración profesional que usted tiene y la tercera cuál sería la aspiración no personal no profesional sino de competencias que no tengan relación con su carrera tres cosas le voy a pedir mañana cuál es la aspiración personal que usted tiene cuál es la aspiración profesional que usted tiene y cuál sería la aspiración de competencias de adquirir competencias dentro de su ADN que no tengan relación con su formación o con su trabajo quiero agradecerle sé que algunos tienen una clase inmediatamente y quiero ser respetuoso en este caso con el horario le pido disculpas de no poder en este caso darles la palabra a todos le prometo que mañana escucharemos tendremos en este caso una clase muy versada sobre lo que se llama principios de ejes ¿verdad? sobre directamente un aprendizaje de un caso específico pero también una vertiente de eje que nos va a permitir establecer un acercamiento tres cosas me ayuda a recordar Beatriz Adrián antes de irnos ¿cuál sería la primera? que mañana traeremos buenas noches sería lo de lo personal ok lo personal déjeme ahí Helen lo segundo que mañana vamos a traer Helen aspiración profesional sí y Madeline lo tercero que traeríamos el día de mañana buenas noches aspiración que no tenga relación con mi formación perfecto son equipo 10 ¿verdad? 10 gracias gracias por el honor que me dan de compartir con ustedes es un enorme gusto ¿verdad? feliz noche les mando un abrazo que tengan un buen descanso y nos vemos el día de mañana con una sorpresa imagínense una sorpresa ¿verdad? feliz noche hasta mañana buenas noches feliz noche feliz noche